En esta no es la otra ¿En la que vienes? No empiezan a la otra, descenderos ¿Aca? En esta En esta Si se siente acá, no para, bájame No voltees la naranja Yo la verdad que en todas estas esquinas salgo despacio No las conozco bien, no sé cuál es una esquina que sea más jodida que una Así que a todas las respeto ¿En esta es el muchacho? ¿En esta es el muchacho? ¿En la otra? ¿En la esquina que viene? ¿En la esquina que viene? ¿Vale? Me gusta Ahí está, ahí está No, no puede que me lo quiera por la venta No, esta vez no Chao, chao Aún no, síguete, no El conejo negro Aquí está, es solamente para estacionar Giro nada más, no es valísimo Perfecto, la salida de mitad Ahora, pasando la vía Y más todavía Hay bajeras, pero donde tiene que ver Lo mismo que no venga el tren Vamos, chicas En la que viene ahorita van a bajar un chico A ver, en este aquí A ver, en este aquí Ahí como que no se puede arrimar mucho Ahí nomás sobre este, está arriba No, no se arrima, no se arrima Para examen Me voy a poner floja esta noche ¡Eh! ¿Por dónde se le echamos? ¡A ver, chicas! ¡Chao! Ahí ya No importa el agua, no Me voy Fíjense aquí a la izquierda, doña la luz de giro hace girar y hay mucha parabisana 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 y hay mucha parabisana